Lo dijo en la primera hora. Muy bien, ocho con seis en la mañana. El líder social cristiano Jaime Nebot, ante ayer, catorce de diciembre, publicó un comunicado que dice, a propósito de salarios y de precios, el compromiso de campaña fue subir el salario, pero sin aumentar los costos de producción ni los precios de los artículos, es decir, sin perjudicar al sector productivo ni al pueblo consumidor. Para eso, simultáneamente, se prometió bajar, no subir los impuestos y además reducir el costo de la energía eléctrica y los intereses bancarios. Si las cosas no se cumplen integralmente, simplemente no se cumplen y perjudican a todos en vez de beneficiarnos. Un poquito va en la línea de lo que comentaba en la primera parte de ese espacio el día de ayer, cuando analizamos, ante ayer en realidad, cuando analizamos la decisión del presidente de la República de aumentar el salario básico unificado. Yo les decía a ustedes, queridos oyentes, televidentes, internautas, creo que sin pretender generalizar, pero conceptualmente nadie se puede molestar porque los ecuatorianos podamos ganar un poco más. Todos aspiramos a ganar más para poder tener más dinero en el bolsillo y satisfacer nuestras necesidades básicas. Es una ecuación simple, pero la decisión del Ejecutivo, decía yo anteayer, debe ir de la mano con otras medidas complementarias. Hay una decisión de tasas de interés que fue materia de entrevistas aquí en este espacio con Alberto Acosta Bordeaux en su momento y con Juan Pablo Jaramillo, con visiones distintas sobre la calidad de la decisión adoptada por Banco Central y por Junta de Regulación Financiera, una reducción muy pequeñita de ocho segmentos de tasas de interés y se mantienen los techos de otros cinco segmentos de tasas de interés. ¿Y qué pasa con otro tipo de medidas? Voy a preguntar al ingeniero Alfredo Serrano Valladares, presidente del Partido Social Cristiano. Le hemos invitado para justamente ir en la línea de lo que ha publicado Nebot y yo le pregunto al ingeniero, bienvenido, buen día. ¿Esa es la postura del partido? ¿Lo que dice Nebot o es una postura personal de Nebot? Buenos días, Fabricio. Buenos días, Belkis. Un saludo a los amigos radioescuchas y a los amigos internautas. Cuando hicimos el acuerdo político con el presidente en ese momento, el candidato Lazo, pues hubieron varias propuestas que se hacían de lado y lado. Es más, muchas de ellas fueron recogidas por el presidente Lazo que habían sido anunciadas y presentadas a la Corte Constitucional como parte de una consulta popular liderada por muchos sectores de la sociedad civil y entre esos, pues obviamente, el abogado Nebot. Sí, el boletín de prensa de ayer del abogado Nebot, obviamente, es un boletín de prensa del Partido Social Cristiano, sin duda alguna. Pero lo más importante de ese boletín de prensa es recordarle al país que cuando hicimos esta propuesta de los 500 dólares, y digo hicimos porque nació justamente de la alianza política que logramos consumar allá el año anterior, era una serie de medidas. Esto era como una mesa, ¿no es cierto? Usted no le puede quitar una pata a la mesa porque si no se cae. ¿Qué significaba esto? Ok, hay que subir el salario porque definitivamente no le alcanza al pueblo ecuatoriano. Sí, nadie está en discusión con aquello. Pero, concomitantemente con eso, no hay que evitar que se suban, pues obviamente, los productos, la producción en este país, los costos de productividad. Acuérdese que una de las propuestas del presidente Lazo en campaña fue lograr que el Ecuador logre mayor competitividad, principalmente en sus exportaciones. Cuando usted tiene socios como Perú y Colombia, especialmente Colombia, que exporta lo mismo que nosotros, a Estados Unidos, donde tienen firmado un tratado libre de comercio. Entonces, ellos, por ejemplo, cuando usted le sube los costos de producción a un exportador, ellos no tienen dónde correrse. Aquí en el Ecuador usted le sube el precio al producto final, está resuelto su problema. Aún lo termina pagando el consumidor final, pero el exportador no tiene a quién hacerlo porque se vuelve, sale de la competitividad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo una propuesta en conjunto que significaba subir el salario, bajar impuestos, bajar el costo de la energía eléctrica. ¿Por qué bajar el costo de la energía eléctrica? En este país, se le vende la energía eléctrica a Colombia, a Perú, a 6 centavos de dólares. Ahora somos excedentarios en generación eléctrica, ¿no? Exactamente. Y se le vende a ellos a 6 centavos, pero aquí se le vende, en cambio, al aparato productivo a 11 centavos de dólares. Es decir, ¿por qué en la exportación la energía eléctrica es más barata que lo que se le vende al productor? Esa era otra de las propuestas. La otra, que iba de la mano de esta, obviamente, bajar impuestos, bajar las tarifas eléctricas y, por supuesto, bajar las tasas de interés. No, pues, esta broma de mal gusto que significa las nuevas tablas que ha propuesto el gobierno, que solo benefician, por cierto, a las personas que han podido pagar normalmente su crédito, no a aquellas personas que durante la pandemia fueron excluidas del sistema financiero, porque mucha gente no pudo cubrir sus créditos, obviamente, hoy están en la central de riesgo. Y, claro, la persona que ahora se esfuerza por salir de una central de riesgo, diga usted, está en categoría D, hace muchos esfuerzos, vende su departamento, come menos, gasta menos, con el fin de pagar al banco, logró salir de la central de riesgo, pero por ahora usted no puede entrar nuevamente al sistema financiero porque usted es de alto riesgo. Esas son, lamentablemente, las condiciones que no se han cumplido. Y nosotros le hemos aprovechado al gobierno para decirle, en esta ocasión, decirle, señor, usted no está cumpliendo. No cumplió el compromiso de campaña de bajar impuestos. No ha cumplido el compromiso de campaña de bajar tasas de intereses. No ha cumplido el compromiso de campaña de bajar las tasas del consumo de energía eléctrica, las tasas de consumo de energía eléctrica. Por lo tanto, esto va a traer consigo una ola inflacionaria, los costos de producción van a elevarse y, por tanto, el más perjudicado va a ser el consumidor final, que va a ver cómo esos 25 dólares que se le incrementa se van a diluirse, con obviamente el incremento que van a tener los precios. Cuando usted dice, Alfredo, o hace referencia a la propuesta de campaña de bajar impuestos, ¿a qué impuestos nos estamos refiriendo? Porque a veces siento que se habla de manera muy general, ¿no? Todos apuntan a una baja de impuestos, pero ¿a cuáles nos referimos sobre la base de qué análisis se realizó en su momento para poder ofrecerlo durante la campaña política? Bueno, uno de los impuestos, obviamente, que siempre el presidente incluso lo hizo notarizadamente, era el impuesto a la herencia, ¿no es cierto? Ese lo cumplió, sin duda alguna. Pero, obviamente, el presidente anunció, por ejemplo, eliminar el impuesto a la salida de capitales, como él mismo lo calificó que era un impuesto al ingreso de capitales. Así como también dijo que el crédito más caro que existe para el Ecuador es el crédito que da el Fondo Monetario Internacional, porque si bien es cierto, las tasas son bajas, pero las condiciones que hay que cumplir lo convierten en un crédito muy alto. Y, lamentablemente, ha sucedido todo lo contrario. Lo que nosotros, obviamente, no solamente decíamos bajar impuestos, que se ha bajado, bajó el IVA y el ICE en los carros eléctricos, sino que, por el contrario, ya que no bajó, por lo menos no le suba, como hizo, lamentablemente, con la clase media del país, en este pacto que hizo con los correístas, que es la más golpeada, que es la gente que ya paga impuestos, en definitiva, ¿no es cierto? Porque la gente que paga impuestos en este país bordea el 8% de la población, aproximadamente, que son los que pagan impuestos. A esa misma clase que ya paga impuestos, o sea, a esa misma persona que ya paga impuestos le vuelven a clavar más impuestos. Correcto. Lo preguntaba justamente por la reforma tributaria aprobada días atrás. Sin duda alguna. Y nosotros la criticamos en su momento y condenamos y seguiremos condenando porque hasta ahora el gobierno no nos ha dicho en qué consistió el pacto con el correísmo, que, obviamente, tiene la obligación. El correísmo no tiene la obligación de decirlo. ¿Usted está convencido de que hay un pacto entre el correísmo y el gobierno? Pero, por supuesto, eso no lo ha ido. El pacto no era con usted. Bueno, eso es lo que decía permanentemente un sector mínimo de la prensa, por cierto, contratada por el gobierno, que permanentemente nos querían vender esta rueda de molino. Vea, los pactos y acuerdos no son malos. Es más, yo condeno las sociedades políticas donde no existen acuerdos. Sin acuerdos usted no puede gobernar. Cuando los pactos son por encima, transparentes, que el pueblo sabe en qué consisten los pactos, es lo correcto. ¿Ustedes tenían un acuerdo con la Alianza UNES, un acuerdo legislativo, tal vez no de derecho, sino de hecho? Bueno, estuvimos a punto de tenerlo. Se deshizo el 24 de mayo, acuerden ustedes, que era, creo, UNES y Partido Socialista. ¿Y ese acuerdo estaba encima de la mesa o estaba por debajo de la mesa? Estaba encima de la mesa, ¿no es cierto? Porque todo el país lo conocía, quienes eran los candidatos, etc. Para armar la asamblea, era para estructurar la asamblea. Y lamentablemente, pues, el 14 de mayo a las 10 de la mañana nos enteramos que, creo, se echó para atrás en ese acuerdo y ni siquiera nos avisaron, ni siquiera tuvieron la delicadez, el respeto, la consideración y la educación de decir, no saben qué, señores, ya no hay el acuerdo con ustedes, nosotros nos abrimos. Entonces, hasta ahí llegó ese acuerdo. De ahí para acá, pues, el Partido Social Cristiano ha venido actuando con absoluta independencia, con absoluta autonomía, coincidiendo en algunas votaciones con uno y con otro, como dice la dinámica parlamentaria, como habla o como se ejecuta la dinámica parlamentaria, no como muchos pseudoanalistas que creen que porque estoy en una votación coincide con alguien y ya tiene una alianza. No, acuérdense que ahora, pues, ningún partido tiene mayoría. Entonces, en este momento usted descarta que ya haya un acuerdo con el correísmo, ¿por qué afirma que hay un acuerdo del correísmo con el gobierno? Por la votación que se dio el día de las elecciones, el día de la reforma tributaria. Pero con la misma lógica que usted señala es una coincidencia. No, no, es que no era una coincidencia porque en este caso, el partido UNES, durante todo el mes anterior a la reforma tributaria, había venido sosteniendo que se opone, en las conversaciones que tuvimos ese día, ese día, en las conversaciones, mantenían que se oponen, documentadamente está que se oponen, y el rato de la votación se abstuvieron, pese a que se había armado la estructura de cómo se iba a votar. Y obviamente está más que claro, porque luego en las conversaciones, obviamente también te lo terminan diciendo, fuera de micrófono, fuera de cámaras, que definitivamente eso sucedió. Lamentablemente no nos dijeron qué iba a suceder, sino obviamente hubiéramos tomado otro tipo de medidas. De manera de que hubo pacto, eso obviamente sería absurdo. Vea, los correístas lo han acusado de todo este país, en este país lo han acusado de todos, y entre esos también me incluyo. Pero nadie se ha atrevido a acusarlos de idiotas o de tontos. De manera que ellos no es que permitieron la pasada de impuestos, porque algunos creen que se les pasó, porque son tontos idiotas. Perdónenme, a ellos los han acusado ya de todos, pero tontos idiotas no lo son. Correcto. Volvamos al tema del salario básico, este aumento de los 25 dólares para el próximo año, para el 2022. Hay quienes coinciden en que no hubo una visión o un análisis de carácter técnico para esta fijación. ¿Coinciden en eso? Bueno, nosotros creíamos y seguimos sosteniendo que sí, que es necesario el incremento. Obviamente en el país, con unos costos de producción tan altos que tenemos y las ventas al consumidor, no le alcanza el sueldo a la gente, sin duda alguna. Pero esto, insisto, tenía que ir de la mano de medidas compensatorias para que no terminen porjudicando a la misma persona que usted le cremente el sueldo. Vea lo que va a pasar el próximo año, sin duda alguna, mientras el gobierno no anuncie, y lo escuché alguna vez, la ministra del gobierno decía que no iban a subsidiar el combustible para el transporte público. Eso significa que la tarifa de transporte público tendrá que elevarse y eso va a ser una gran confrontación porque los municipios no van a dar paso, los transportistas se van a paralizar. En todo caso, si se da ese incremento, ya esos 25 dólares van a desaparecer en el camino. Solamente con un incremento del precio del transporte público, porque la gente que gana el sueldo básico unificado, el salario básico unificado, es la gente que utiliza el transporte público de pasajeros. De manera que esta gente es la que se va a ver más perjudicada. Nos preocupa, obviamente, las micro, las pymes que se llaman, las pequeñas y medianas empresas, principalmente las pequeñas y las microempresas, que son los que tienen contratado personal al salario básico unificado, ¿no es cierto? Y esta gente es la que tiene problemas en los bancos, y esta gente es la que ha tenido que recurrir a los chulqueros para poder salir de la crisis. Muchas empresas sobrevivieron con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero quedaron blandengues allí. O sea, que usted un tingado que los da los tumba, y este salario, lamentablemente, más los impuestos que, por otro lado, se incrementan, traerá como resultados que, lamentablemente, muchas empresas, principalmente las pequeñas, las pequeñas y las chiquitas, son las que van a pagar las consecuencias. Habrá muchas empresas, principalmente las grandes, que podrán asimilar este incremento, pero las pequeñas definitivamente van a tener serios problemas. ¿Y cómo miren ustedes el ambiente social, si se quiere, de aquí a inicios del próximo año, cuando, por ejemplo, desde las centrales sindicales, han, de alguna manera, avalado el anuncio de este incremento, pero no descartan seguir en movilizaciones por todos aquellos otros temas también que siguen sobre la mesa de discusión y sobre la cual no se logran consensos? Lo propio desde el sector indígena. Bueno, está más que claro que el próximo año va a ser un año de enfrentamiento político por los anuncios de las, no solamente centrales sindicales, los movimientos sociales, etc., y políticos también. El próximo año es un año ya víspera prácticamente electoral, y ya hasta agosto, septiembre, tienen que estar definidas candidaturas. Y claro, es la elección más grande del país. Muchos creen que la elección principal es la elección de presidentes, pero no, realmente las elecciones más grandes son las seccionales. Es donde se elige la mayor cantidad de dignatarios y donde mayor interés tiene la población, el menor ausentismo se da justamente en estas elecciones. De manera que el próximo año no será un año nada fácil. El gobierno, a muy poco tiempo de estar gobernando, pues ya se ha abierto demasiados frentes. Y claro, generalmente, ahora uno siente, luego de tanto enfrentamiento, de tanta convulsión que ha habido en el país, uno siente que ya este gobierno tiene dos años de gobierno, ¿no es cierto? Y lamentablemente no es así. Sí, aún les faltan, ¿qué? 41 meses, una cosa así, 42 meses. Entonces, es complicado lo que se viene el año pasado. El gobierno no da avisos de querer dar solución. El año próximo. El año próximo, perdón. De querer regresar al pasado, ni quería. Sí, lamentablemente. Sí, para corregir algunas cosas. Pero bueno, ya ni modo, ya no hay cómo hacerlo. Y lo más importante es que el gobierno, ojalá entiende que tenga que dar un giro a su política, definitivamente. Esto no se resuelve, insisto, con bajar la tensión que había en el país, subiéndole 25 dólares a los trabajadores. Esto, obviamente, esos 25 dólares se van a diluir, lamentablemente. ¿Cuál va a ser la postura del Partido Social Cristiano el próximo año? O sea, a ver, Lazo finalmente envió una reforma tributaria, pasó lo que pasó. El presidente ha anunciado que el próximo año, seguramente en enero, enviará la reforma laboral. Enviará también un instrumento normativo vinculado al tema de inversiones. Yo creo que por ahí va la cosa. Hay temas pendientes, como por ejemplo, el presente y futuro de la seguridad social, del que extrañamente hay momentos en los cuales empiezan a hablar y de pronto se baja el perfil y otra vez empiezan a hablar. Pero yo no veo que haya algún tipo de postura sostenida sobre el presente y futuro de la seguridad social. ¿Cómo va a proceder el Partido Social Cristiano el próximo año frente a lo que se viene en general, Alfredo Serrano? Sería lo lógico saber cómo vamos a proceder en función de saber si un gobierno va a hacer tal o cual cosa, ¿no es cierto? Pero usted no le puede creer a un gobierno que dice una cosa y hace otra, que cambia de parecer cada momento, ¿no es cierto? que cambia de táctica cada instante. Entonces, no sabemos finalmente en qué va a consistir, por ejemplo, la reforma laboral. Con nosotros se habló de una reforma laboral, una ley de flexibilización laboral, pero eso no significaba atentar con los derechos ya adquiridos por los trabajadores. La verdad es que aquí flexibilización laboral es una mala frase, mala palabra. Lamentablemente... Por los excesos y las instrucciones que cometieron algunos malos empresarios, no todos. Claro que nos fuimos al otro extremo, ¿no? De un extremo al otro, y ambos extremos están malos. Pero lamentablemente en esa reforma que mandó el gobierno nacional en su momento, en esa famosa ley gigante, se estaban quitando derechos a los actuales trabajadores. Siempre se habló que de hoy para adelante se iba a tratar de flexibilizar para que los emprendedores puedan salir, para que la gente que ha pasado esta crisis pueda salir, pero de última hora cambió. Entonces, por lo pronto, si el gobierno... Por ahora solamente puedo dar un concepto, porque, insisto, ya no creemos en el gobierno, nosotros no creemos en el gobierno, no creemos en lo que dice el presidente de la República, las pruebas están a montón. Tendremos que decir conceptos, si el gobierno realmente cumple con lo que ofreció en campaña, con la propuesta que hicimos en campaña para atraer inversiones, para generar inversiones, para incentivar al aparato productivo, si el gobierno cumple con las medidas que propusimos en campañas, para lograr que más trabajadores se incorporen, para que la gente sin empleo se incorpore a un trabajo formal, nosotros estaremos a favor. Pero así mismo, como hicimos con los impuestos, si el gobierno hace todo lo contrario, también daremos la lucha oponiéndonos a los impuestos. No hay ninguna posibilidad de que eventualmente el Partido Socialista no haga las paces con el presidente de la zona. No, 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 eso de hacer las paces funcionan en las parejas de enamorados. Entonces, no, 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 aquí se trata definitivamente del país. No hay como limar las perezas con eso. Mire, nosotros tenemos que mantener nuestra alianza, que es con el país, y nuestra palabra que le empeñamos con el país. Eso es lo más importante para nosotros. Nuestra palabra, nuestra alianza con el país, y la vamos a hacer respetar. Aunque nos sigan llamando golpistas, aunque nos sigan llamando mafiosos, nosotros vamos a respetar y obligar a que se respete lo que en campaña empeñamos nuestra palabra con el pueblo ecuatoriano. No nos vamos a dejar, a permitir que nos utilicen para ganar votos, como lo hicieron en campaña pasada, y luego obviamente violen los compromisos que a través de nosotros se adquirió con el pueblo ecuatoriano. Me hago eco de la pregunta hecha por Fabricio. Aunque el gobierno nacional a futuro haga un cambio en cuanto a su política, en cuanto a su política económica, ¿no existe posibilidad de que se puedan de alguna manera limar estas asperezas y establecer acuerdos? Vea, lo más importante para un gobierno es tener los votos. Si el gobierno cambia de rumbo en esa línea, ahí van a estar los 14 votos, y para eso no tenemos que reunirnos, porque no tenemos que, nos tienen que ofrecer algo. Acuérdense lo que pasó, ustedes me invitaron aquí dos días después del 7 de noviembre, cuando sacamos ese comunicado poniéndonos al informe de la Comisión de Garantías Constitucionales para destituir al presidente de la República. Con nosotros hablaron, no. Con nosotros se reunieron, no. Y sin embargo, nosotros nos anticipamos y le dijimos al país, no vamos en esa línea. De manera de que parece no tuvimos que reconciliarnos ni cosa por el estilo. Si mañana el gobierno necesita los votos para cumplir lo que empeñó su palabra en campaña, allí van a estar, a cambio de nada. Con nosotros no tiene que haber reuniones en el Palacio para la foto, para la toma de televisión, para la declaración, y luego termina haciendo lo que les da la gana con la izquierda democrática y Pachacuti, ¿no es cierto? ¿De qué sirvieron las reuniones en Palacio? Para la foto, para decir conversamos, y finalmente no aceptaron ninguna de las observaciones de sus socios que han venido haciendo hasta ahora, ¿no? Me pide que le pregunte a Alfredo Serrano, ¿cómo votó o cuál fue la postura del bloque del PSC sobre el tema de Pandora Papers? Obviamente en contra del informe de la Comisión de Garantía. ¿Por qué razón? Porque ese informe terminaba con la consecuencia de destituir al presidente de la República. ¿No había causal desde su punto de vista? Pero por supuesto, no se había configurado el artículo pertinente de la Constitución, que no recuerdo el número, me lo sabía de memoria, que hablaba de la crisis política y conmoción interna. 130 de la Constitución. Ya ves, puto. Númeras dos. Mi respeto. La memoria suya, nadie le puede discutir, Fabricio. Sí, entonces, no se configuraba ese artículo, por lo tanto, nosotros no podíamos estar a favor de aquello y la tesis nuestra, conforme conste nuestro boletín de prensa, luego de una amplia reunión, ampliada y amplia en cuanto a tiempo, decidimos que tienen que ser las autoridades competentes, en este caso, conforme dice la ley del pacto ético, la Contraloría General del Estado, a quien le corresponde y de haber responsabilidad en la Corte Constitucional. Pero más allá del informe como tal, ¿cuál era la postura del Partido Social Cristiano respecto de la investigación que involucraba al Presidente de la República? Tanto así que votamos a favor de que vaya esa comisión, es decir, a favor de que se investigue, a favor definitivamente que se transparente ese tema, pero lamentablemente la comisión optó por una posición que no le correspondía, por una posición que no estaba dentro de los parámetros legislativos que le corresponden a la Asamblea y por esa razón nosotros votamos en contra. ¿Cuál debía ser la consecuencia desde el punto de vista del Partido Social Cristiano? Bueno, lo lógico hubiera sido que la comisión investigue y diga esto hemos encontrado, aquí están los documentos luego de la revisión que hemos hecho. La ley dice que de conformidad, redundancia nuevamente con la ley del pacto ético aprobado después de una consulta popular, tiene que ser la Contraloría General del Estado y a la vez de encontrarse responsabilidades mande a la Corte Constitucional. Ese era el procedimiento y obviamente nosotros hubiésemos aprobado en esa línea pero lamentablemente se fue por otra línea y nosotros a tiempo salimos a advertirle al país que nosotros no lo íbamos a prestar en una tesis para desestabilizar el país sino que vamos a defender el Estado de Derecho. Nos guste o no nos guste, el señor es el presidente de la República elegido por cuatro años y por lo tanto se debe respetar. En los últimos tiempos el Partido Social Cristiano le ha apostado mucho en las últimas décadas en realidad le ha apostado mucho al tema de los gobiernos seccionales de los gobiernos locales teniendo a Guayaquil como a Guayaquil y Guayas como su nicho electoral como su bastión electoral. Las elecciones del 2023 están a la vuelta de la esquina y 2022 será un año netamente preelectoral. ¿Cómo combinamos ese año preelectoral con la situación política nacional? Porque usted bien anotaba las elecciones seccionales tienen una importancia superlativa. ¿Cómo lo van a afrontar ustedes con estos escenarios Alfredo? Bueno, vamos a enfrentarla de la misma forma que hasta ahora lo hemos hecho. Recuerde usted que en el año 2019 es decir, apenas hace dos años nos convertimos en la primera fuerza política no solamente en número de votos sino en número de dignidades que logramos sacarnos. ¿En nivel de alcaldías? Entre alcaldías, prefecturas. Alcaldías fueron 48. Alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales. Prefecturas fueron 7 u 8 y juntas parroquiales y son demasiadas de manera que no me acuerdo el número. Acuérdense que se elige 818 juntas parroquiales en todo el país. Pero también perdieron enclaves importantes por ejemplo Ambato, por ejemplo. No, no, Ambato no perdimos porque ahí no teníamos alcalde. Pero ahí estaban encaminados a recuperar la alcaldía de Amato. No recuperamos a Ambato debería ser la alcaldía. Pero no perdimos a Ambato. No perdimos a Ambato porque no teníamos. Pero perdieron Machala. Perdimos Machala, sí. Perdimos Machala pero ganamos en Manaví que teníamos 0 alcaldes pasamos a tener 8. Es decir, obviamente en Esmeraldas teníamos 0 alcaldes, 0 prefectos y pasamos a tener 3 alcaldes y una prefecta. En Los Ríos teníamos una alcaldía o sea, pasamos a tener prefecturas y 6 alcaldías más. De manera de que el balance final para nosotros fue de 6 alcaldías que teníamos en las elecciones del 2014 pasar a tener 48 obviamente usted entenderá que fue realmente significativo. Hasta en Pichincha logramos en Puerto Quito una alcaldía donde el partido pues no ha tenido mayor fuerza en Pichincha logramos una alcaldía. De manera que vamos obviamente a fortalecer el partido en estos 3 en el primer trimestre vamos a elegir las nuevas directivas provinciales cantonales parroquiales es decir armar primero el vehículo que en este caso es el partido armar las alianzas que eso fue es fundamental para nosotros tenemos alianzas con 8 movimientos locales y obviamente las queremos ampliar mucho más pero hay unas alianzas que no las entiendo tienen con madera de guerrero y madera de guerrero es nebo tiene con tiempos de cambio y tiempos de cambio es Luis Fernando Torres que son hombres de la casa bueno eso yo no entiendo muchas esas alianzas esas alianzas se constituyeron esos movimientos se configuraron cuando hubo esta maquinaria que se creó del gobierno de Correa de atentar contra los partidos políticos con la famosa maquinaria de la partidocracia obviamente se constituyeron estos movimientos para de una u otra forma sostenernos políticamente y vea usted que ayudó luego ayudó que el partido social cristiano fue el único que sobrevivió a la avalancha correísta de desaparecer a los partidos políticos de manera que por eso es que nosotros decimos si pudimos sobrevivir a ese proceso ya cualquier cosa lo podemos sobrevivir y ventajosamente hoy que el gobierno el 24 de mayo decidió al gobierno sacarnos de su alianza sacarnos de nuestro sacarnos del acuerdo sacarnos del compromiso político que tenías nos liberó de responsabilidades con el gobierno el país lo sabe quisimos cumplir nuestro compromiso pero fue el gobierno quien no lo permitió cintia viteri con esto cierro cintia viteri será candidata a la reelección bueno hasta ahora las encuestas pues la ponen como la 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 candidata más opcionada y usted sabe nuestro partido político y aspirantes alcaldía de guayaquil por ahora en la alianza 6 madera de guerrero solamente está cintia viteri en el caso de que asome otro candidato o otra candidata nevod podría ser candidato a prefecto no no eso no eso no es cierto hay legítimas aspiraciones en el en en guayas obviamente de que nevod sea candidato a la prefectura yo entiendo eso también teníamos a nivel nacional la legítima aspiración de que él sea nuestro candidato presidencial pero obviamente desechó esas posibilidades y hoy ya se encuentran totalmente desechadas a ninguna dignidad a ninguna dignidad él lo ha dicho clara y enfáticamente no me lo imagino a nevod siendo candidato a prefecto no me lo imagino no no esa posibilidad no existe ya en su momento insisto como nosotros definimos estas cosas cuando tenemos dos o tres candidatos a un proceso electoral interno lo que hacemos obviamente es una encuesta y dos o tres encuestas de ser necesario y esas encuestas en función de esas encuestas se define quién es el candidato por eso es de que yo escucho estos analistas políticos que dicen que el problema de los partidos son que las elecciones primarias no configuran no se configuran que son un engaño y que estos señores creen que los candidatos en las provincias en los cantones están ahí uno atrás del otro queriendo ser candidato y que como no hay cómo escoger hay que ir a elecciones usted sabe que también manda la dedocracia pues de los partidos vea en la función cuando usted tiene que ganar una elección no funciona la dedocracia funciona quien tiene los votos funciona el pragmatismo si es que los partidos políticos quieren ganar sería torpe el partido político que teniendo un candidato ganador le ponga otra que va a perder sería torpe el partido político que haga porque al partido le conviene ganar los partidos subsisten porque ganan elecciones imagínense ahorita en las encuestas en la provincia en Guayaquil Cintia de Largo es la mejor ganadora y no sé de pronto nos cae mal decimos ya no va Cintia va tal persona seríamos torpes obviamente no funciona de esta forma la política de creer que a través de esa forma se elige no se elige en función de quien tiene los votos si no usted puede tener la persona más capaz más preparada pero lamentablemente no tiene los votos entonces usted se queda simplemente con los brazos cruzados Quito Quito es un ejemplo de lo que pasó en las elecciones pasadas hubieron gente preparada capacitada pero la gente votó por quien tenía los votos así de simple es esto en política funcionan los votos termina siendo así la política Alfredo gracias por el tiempo gracias a usted Fabicio interesante charla nos ha dicho descartado que Nebot sea candidato a la prefectura que creo que eso también de alguna manera desecha estas presunciones estas aspiraciones de algunos sectores políticos y sociales que hablaban de proponer a Jaime Nebot la candidatura a la prefectura gracias Alfredo Serrano Valladares presidente del partido social cristiano primera plana todas las noticias todas las voces las noticias las noticias las noticias las noticias